Hola que tal, como esta toda mi gente que me sigue por todas las redes sociales, el doctor de crédito, nos mandamos un buen saludo, estamos, acuérdense que estamos aquí en el 8-8 de Don't Miss Roll, y pues bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo en este momento, vamos ahora a presentarles pues esta nueva entrega de otros, otro cliente que vino a buscarnos, y pues bueno, pues ahí vamos a presentar Camioneta el día de hoy, vamos a hacer las preguntas, y que nos digan, como fue su experiencia, que tal, como está, cuál es el nombre? Eh, me llamo Aileen Estrada, ¿te gustó? Sí, te hemos estado en el día de hoy. Bien, todo bien, gracias, contento, y feliz que ya voy a estrenarte ahorita. Sí, platíquenos, como fue su experiencia, ayer que vino y, pues bueno, pues ahora está allá en Camioneta. Bien, todo bien, la verdad que fue una experiencia rápida, y el... la asesoría de todos es muy buena, y la aprobación de créditos es súper rápido, no es de lo que pensé, y no duden en venir con Carlos Gonzalo para, para aquí en un carrito nuevo. ¿Usted ya nos ha visto por las redes sociales? Ya, de hecho también tenía unos amigos que, que habían, eh, adquirido vehículos con usted, y ya, pues me animé a venir para acá. Excelente, no, pues muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, amiga. Igual. Y pues para esas personas que nos están viendo por ahí, eh, ¿qué consejo usted les daría si están pensando en comprar un vehículo? Pues, que, si tienen la oportunidad, pues anímense, porque realmente aquí es una necesidad, y, pues, dependiendo para qué lo ocupen, para el trabajo, funciona súper bien. Entonces, les, les recomiendo que adquieran uno con Carlos Gonzalo. Excelente. Pues muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo, ya saben, eh, estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes. O sea, es de que vengan a visitarnos, para que si también ustedes tengan manejado su vehículo lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Los espero pronto, y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.